Agentes del Organismo de Investigación Judicial junto con efectivos de la Fuerza Pública detuvieron al cuarto joven que se había escapado del Centro Penal Juvenil el sábado anterior. La detención se realizó en Río Claro de Golfito, después de valiosos reportes y denuncias anónimas que dieron con el paradero de este menor de edad. La buena coordinación de las autoridades y la colaboración de la ciudadanía dieron este importante acierto, también salvaguardando la integridad de otras personas.